Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien, despierta, mira que aquí apareció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda es la mañana, en que vengo a saludarte Pedimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz se te anunció Levántate de mañana, mira que ya apareció Eso Muchas felicidades Quisiera ser solicitos para entrar por tu ventana Y darte los buenos días, acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro A verte a saludar, con la música del cielo A verte a saludar, con la música del cielo Que venimos a cantar Eso A verte a saludar, con la música del cielo A verte a saludar, con la música del cielo